El control político a funcionarios del gobierno tendrá su primer episodio durante la tercera semana de marzo al ministro de Defensa Diego Molano por sus declaraciones polémicas vinculadas al caso de probables bajas de menores de edad en el Guaviare. La última semana el ministro de Defensa ha estado en el ojo del huracán por cuenta de sus declaraciones en una entrevista para la W Radio, luego de referirse a los menores que habrían perdido la vida en un bombardeo del Ejército Nacional contra las disidencias de las Farc como máquinas de guerras entrenados por estructuras al margen de la ley. Estamos hablando de unos jóvenes que no tienen conocimiento pleno, fueron transformados y convertidos en máquinas de guerra. El bombardeo fue ejecutado el 2 de marzo y la semana pasada Medicina Legal habría reportado que una de las mujeres dadas de baja en efecto sería una menor de edad. Aunque se presume que son más los jóvenes víctimas de este operativo, pues en Calamar y San José del Guaviare se reportaron 12 desaparecidos, todavía no se ha obtenido información oficial al respecto. Y quienes están en el campamento son considerados parte de las utilidades porque son combatientes. Por supuesto, aquí la pregunta de fondo es ¿quiénes son los responsables de reclutar a los jóvenes y convertirlos en máquinas de guerra? Son esas organizaciones, no es el Ejército Nacional. Sin embargo, esta no será la única sesión a la que Mulano asistirá en el Congreso. Deberá rendir cuentas por las cifras de falsos positivos presentadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, que él mismo, como ministro de Defensa, ha controvertido en distintos espacios. En la fila para rendir cuentas se encuentra también la canciller Claudia Blum, quien responderá sobre las relaciones bilaterales con la República de Cuba, así como la presencia de guerrilleros del ELN en esa isla. Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, tendrá que responder por los avances del Plan Nacional de Vacunación, las sanciones a quienes se salten de la fila de vacunación y el balance del manejo de la emergencia sanitaria a un año de haberse declarado la pandemia.